¡Hacia adelante, hacia adelante! En todos los servicios que tenemos, tenemos 4 o 5 accidentes de moto. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un cliente para sacar un brevete de moto? Nunca. Está vacío, mire. Por las avenidas, por angostos espacios, por las ciclovías y cada vez más por la vereda. Por cualquier lugar, acelera una moto y cada día hay más. Solo en agosto se han vendido 34.160 vehículos menores. Y si comparamos las cifras con la cantidad de motos que se vendieron en agosto del año pasado, la venta ha aumentado en 60.8% según la Asociación Automotriz del Perú. Si hay más motos, debería significar que hay más conductores con brevete. Pero, ¿qué pasa cuando nos enteramos que las municipalidades de Lima y Callao actualmente no están emitiendo permisos de conducir? Entonces, ¿quién lo hace? ¿Cómo están operando? Eres un conductor profesional de vehículo menor para pasajeros sin haber pasado ninguna de las pruebas que son obligatorias. Así es. Estamos en Perú y así es. ¿Y hay muchos como estos casos? Sí. Si yo tengo, hay muchos que también tienen. ¡Sí! En los próximos minutos, conozca cómo mafias sobre dos ruedas convierten lo ilegal en legal. Sin pasar examen médico, ni una sola prueba de manejo, ni siquiera importa si uno sabe conducir. Con 200 o 300 soles se puede obtener brevetes para motos. Ese es mi brevete. Póngase en el caso de que es un accidente, de que yo atropelle algo, ¿no? Por algo fortuito, pues, ¿no? Algo que no quiere para que una persona cometer. Yo creo que me van a meter preso, varón, pues, porque esto no me está hablando de nada. Es una simple hoja bomba. Lo que está viendo son brevetes emitidos hace un mes y, como se lee en la licencia, aprobados por municipalidades provinciales. El detalle es que ninguno de los conductores pasó por un examen de manejo. Y es que a pesar de que son vehículos de transporte que hoy se les ve por todo el país repartiendo pedidos por las restricciones en pandemia, las motos no son fiscalizadas por el Ministerio de Transportes. A diferencia de los autos, los brevetes para moto son emitidos por las municipalidades provinciales. Además, estos brevetes no están incluidos en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir. Un detalle que las mafias han sabido aprovechar. Acá dice, por ejemplo, grupo, factor sanguíneo o positivo. Significa que tú has pasado por algún centro médico. ¿Pasaste por algún centro médico? No, no pasé por ningún centro médico. ¿Pasaste por algún sistema donde hicieron las pruebas de manejo? Nada tampoco. Solo hice el pago y nada más. ¿Cuánto fue ese pago? 150 soles. ¿A quién pagaste eso? Las empresas que ellos tienen esto, que tienen la licencia para tramitar, ¿no? A este conductor de mototaxi lo llamaremos Fabio. Él trabaja en el Callao. Reconoce que pagó varios soles a cambio del brevete. Él maneja con un brevete de categoría B2C, obtenido de manera ilícita. ¿Cómo logró hacerlo? Todo el examen es el valor de 150 soles. El examen médico y toda la documentación. Bueno, yo le pago a la empresa. ¿Y ellos hicieron toda la gestión de examen médico? Exacto. Toda la gestión lo hacen ellos. Solamente yo me encargo de entregar el dinero, lo más que ellos me dicen. Un brevete categoría B clase 2C es equivalente a uno para bus o camión de carga, pero en los de cuatro ruedas. Quiere decir que está habilitado para trasladar pasajeros. Los requisitos son claros. Según la norma, debe presentar un certificado de salud y aprobar, ojo, esto es importante, aprobar un programa de formación de conductores. Por eso, fuimos a buscar al propietario del único circuito construido especialmente para motos, autorizado por el Ministerio de Transportes en el Callao, para preguntarle cuántas pruebas para vehículos menores ha realizado en los últimos 10 años. Sorpréndase con la respuesta. Entonces, ¿no has tomado acá hasta ahora ningún examen? Ningún examen. ¿Y cómo hay tantas motos afuera con brevete? ¿Cómo lo estamos teniendo? O sea, van, mire, por ejemplo, el examen médico, ¿cómo la municipalidad provincial puede verificar si es real, es legal ese examen médico? ¿Qué tengo que hacer yo como formal? ¿Qué tengo que hacer? ¿O qué debo de hacer? A los formales se les hace más difícil sobrevivir en el mundo informal. Hacemos todo esto, lo que nos pide la norma, ¿y cómo hago? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer yo como empresario? ¿Qué tengo que hacer para que sea cumplimiento? ¿Siente que invertiste por las puras? De verdad que sí. Su sueño era ver este circuito lleno de motos, mototaxis y vehículos menores. Ni uno solo. Pero entonces, ¿cómo es que hay brevetes legales en toda la provincia constitucional? Si ni uno solo ha pasado por estas aulas o el circuito. Creo que para mí como que si no existiera ya los vehículos menores. Es un problema ya prácticamente social y ya la gente se está acostumbrando a lo normal cuando es anormal. Una cosa es un brevete de azángaro y otra cosa es que te dé un brevete de una autoridad que a conocimiento de causa sabe que no ha pasado ninguno de los protocolos que debe pasar. Otro mototaxista nos hace llegar su brevete. Pero no solo eso, nos envía la conversación vía WhatsApp que tuvo con las mafias que se encargan de sacar los brevetes a nombre de las municipalidades provinciales. Buenos días, ¿interesado en la licencia de Guaral? ¿Cuánto demora? Demora 15 días, lo tramitamos o si gustas puede ir avanzando. Ok. Iniciado el contacto, empieza el trámite para el certificado médico. Amigo, envíame tu tipo de sangre. O positivo. Un favor, ¿me puede salir algo menos? Amigo, 260. ¿Cuándo estará? En 15 días. No hay un solo examen médico. Uno puede inventar el tipo de sangre. Hasta la foto se la toma con el celular. Buen día, ¿me pasas una foto carnet? No importa si la tomas desde el celular. Ok. ¿Cuál delivery en moto? El brevete llega entre 15 y 25 días. El producto incluye una breve capacitación para engañar a la autoridad en caso algún policía le pida los documentos. ¿Qué hago si me para un policía? Por eso le envío estas indicaciones para cualquier intervención. Los brevetes sirven a nivel nacional. Si te preguntan cuánto te costó el examen, respondes. Examen médico, 50. Y derecho, 55. Si te preguntan, dices que has llevado tu examen médico en la ciudad de Canta, en el centro médico de la municipalidad. Y ahí recibiste las charlas en la escuela de Canta. Tienes que decir que fuiste al municipio y dejaste los certificados. Como ya te habrás dado cuenta, son con fecha del 2019. O sea, toda una red de corrupción con un documento que en verdad es verdadero. Es con el insumo de la municipalidad. Pero lamentablemente lo ponen con fecha atrasada para no cumplir con el cronograma que estableció el Ministerio de Transporte. Lamentablemente la misma autoridad ha generado de que eso ocurra. Y que ahora incluso hasta prácticamente se vuelva una mafia. Los brevetes emitidos por las municipalidades son válidos a nivel nacional. No importa si fueron conseguidos de manera ilícita. Si un conductor presente esta licencia en un operativo, al policía no le quedará más que dejarlo circular. Si yo le presento esto a un policía, ¿qué le queda? El policía simplemente tiene que asumir que ese documento es válido, es legal, tiene vigencia. Le tiene que solicitar los otros documentos y si los presentara, tiene que dejar simplemente que continúe su recorrido. Porque es un documento, en este caso la licencia de conducir, tiene valor a nivel nacional. Es increíble, ¿no? Que esto tenga validez a nivel nacional. Es algo de que los gobiernos nunca tuvieron el deseo de poder controlar esto. Este es el brevete por el cual pagó nuestra fuente 260 soles. Lo que llama la atención aquí es la fecha de emisión. Pese a que fue solicitado este año, 2020, aparece como 15 de abril del 2019. Cuando vamos a la parte posterior, vemos que ha sido, según este brevete, emitido por la municipalidad de Canta. Pero hay otro detalle. Este otro, también de la misma categoría B12, es de un motociclista que tiene como dirección Los Olivos. Sin embargo, terminó recibiendo un brevete de la municipalidad de Chincha. Según las municipalidades provinciales involucradas en la denuncia, las mafias estarían tomando el nombre de Canta y Chincha. Ellos aseguran que este año no han emitido licencias para motos. Nosotros no entregamos, así. ¿Y qué están? Es más, si son brevetes altos o no, no sabemos. Simplemente no entregamos brevetes. ¿Y en Canta existe algún circuito para hacer motos o tienen ustedes algún sistema para poder verificar eso? No, no, no. No tenemos. ¿Y si no tienen, cómo se entregan los brevetes en Canta, entonces? Pero eso, ¿por qué me pregunta usted a mí? Si nosotros no entregamos como municipalidad. Todos los temas de tránsito no los conocen, entonces hacen literalmente en muchísimos días lo que le da la gana. Y esto malogra la imagen de los buenos motociclistas, de aquellos que sí son respetuosos, saben el cumplimiento de las normas. Entonces el MTC ahora se ha abocado a preocuparse de liderar ese tema y ver la manera de controlar que los municipios estén otorgando las licencias de forma lícita. El Ministerio de Transportes ha anunciado que a partir del 1 de octubre ellos estarán a cargo de la emisión de brevetes a través de las municipalidades. Probablemente una reacción tardía, pues la informalidad está venciendo el sistema formal. El problema no son las motos, el problema es quién las conduce. Entregar brevetes de manera ilícita y al por mayor, sin cumplir un solo requisito, puede originar accidentes, choques, atropellos. Y en el peor de los casos, muertes. Las autoridades deben ponerle freno a estas mafias.